En este vídeo os voy a explicar cómo se hace una raíz cuadrada. Mirad, el primer paso consiste en separar de derecha a izquierda grupos de dos cifras. El 9 sería una cifra y el 2 otra. El 9 sería una cifra y el 7 otra. Seguidamente nos fijamos en el número que ha quedado a la izquierda. Como es el número 79, nos vamos aquí a la raíz y tenemos que escribir un número cuyo cuadrado se acerque a 79. Estamos hablando del cuadrado de un número. En este caso va a ser el 8 al cuadrado. ¿Por qué? Porque 8 al cuadrado es igual a 8 por 8, que sería igual a 64. No puede ser 9 al cuadrado, porque 9 al cuadrado es igual a 9 por 9, 80 y 1. Y nos pasamos de ese 39. Pues bien, este 8 sin el exponente, o sea, sin el 2, lo vamos a escribir aquí en la raíz, en el resultado. Y su cuadrado, o sea, la solución, el 74, se lo vamos a restar a 79. 79 menos 64. Y 4. Hacemos la recta. De 4 hasta 9, 5. Y de 6 hasta 7, 1. O 7 menos 6, 1. El siguiente paso consiste en bajar el grupo de cifras siguiente, o sea, el 29, de 2 en 2 cifras, que lo vamos a colocar a la derecha del 15, de la diferencia de lo que nos ha sobrado. 20, 9. Ahora vamos a bajar aquí a la región auxiliar el doble de 8, no el cuadrado. No tenemos que bajar 64. Ya sabéis que para calcular el doble de un número, lo tenéis que multiplicar por 2. 8 por 2 es igual a 16. Como os he dicho, el 16, que es el doble de 8, se coloca aquí en la región auxiliar. Seguidamente tenemos que encontrar un número, por eso voy a hacer una rayita, que multiplicado por el mismo número, voy a hacer otra rayita. Ahora, el resultado que obtengamos se aproxima a 1529. Estamos hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1, 161 por 1, un 2 y otro 2, 162 por 2, 163 por 3, 164 por 4, etc. Mirad, vamos a probar con el 9. Si pongo aquí un 9 y aquí otro 9 y multiplico el segundo factor, este 9, por 6, no lo voy a multiplicar por el primer 9. 9 por 6 es 54, me llevaría 5. 9 por 1 es 9, más 5 es 14. A 9 puede ser, no obstante voy a hacer la multiplicación en vertical para que lo veáis mejor. Mirad, 169, este 9 iría aquí, en el primer hueco, por 9. Y el segundo 9 iría en el segundo hueco. Multiplicamos. 9 por 9 es 81, me llevo 8. 9 por 6 es 54, más 8 es 62, me llevo 6. 9 por 1 es 9, más 6 es 15. 1521, o 21. Si es el resultado que más se aproxima a 1529. Ahora voy a hacer la misma multiplicación nada más que en horizontal. 169 por 9, que es igual a 1521. 1521. Ahora, dicho el resultado, el 1521, se lo restamos a 1529. 1521. Hacemos la recta. De 1 hasta 9, 8. De 2 hasta 2, 0. De 5 hasta 5, 5 menos 5, 0. Y 1 menos 1, o de 1 hasta 1, 0. Este 0 no lo voy a poner porque no tiene ningún valor. Para terminar, tenéis que subir este 9, el numerito que os ha cuadrado, lo tenéis que poner aquí en la raíz. Y ya está terminada la raíz cuadrada. El resultado de la misma es 89. Y de resto, os recibo, o sea, lo que nos ha sobrado ha sido 8. Quiero saludar a Mario Ungamer y a Juega Simón, que somos fieles seguidores del canal de YouTube. Y ya está terminada la raíz cuadrada. Y ya está terminada la raíz cuadrada. Y ya está terminada la raíz cuadrada.